Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aún sabiendo que lo nuestro No podía ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puedes seguir Me daña sin querer mi vida Hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Querida Así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo No te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Hoy que estoy en agonía Te recordaré Nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Querida Así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Querida Así yo vivo mi vida Querida Querida Así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Cuánto te amo Gracias, gracias Hermosa canción